bueno amigos este capítulo les va a encantar porque algo tremendo le va a acontecer a marcus por culpa de la madre de gary vemos que marcus pues se ha perdido y este o sea no que se ha perdido directamente sino que se marchó de la casa y ha ido a casa de sus tíos pero ellos no se encuentran allí la que es la que se encuentra ahí en la mamá de gary mientras tanto vemos que ivón mimi y los demás amigos están tratando de localizar a marcus pero no dan con su paradero ivón le va a hacer una llamada a doris la esposa de gary y esto le dirán que no han llegado a la casa porque el auto se ha averiado queridos amigos y ellos ahora se encuentran varado en el camino rumbo a la casa vemos que ivón le cuenta a doris lo que ha acontecido recordemos que dory quiere bastante a marcus es su sobrino favorito a pesar de que es el único sobrino pero también es porque ella quiere tener un hijo así como marcus vemos que marcus está en casa de doris y de gary pero la madre de gary lo está tratando bastante mal y no quiere que él esté allí porque ella siempre ha estado del lado de janín veremos que hue hue ha llegado amigos míos y hue hue vemos que éste ha llegado y pues la madre de gary en vez de comunicarse con ivón y con su familia se va a comunicar con janín y le va a decir que tiene a marcus y la malvada de janín le va a pedir que le lleve a marcus al lugar donde ella se encuentra vemos que todavía gary no ha podido solucionar el problema del vehículo por eso no han salido de donde están mientras tanto vemos que la malvada madre de gary está llevando al niño hacia donde janín este no quería enterar porque al principio pensaba que ella la iba a llevar a su casa pero cuando marcus se encuentra con janín se asusta bastante queridos amigos y janín de repente muestra un odio y una ira y quiere atacar a marcus por eso él se asusta bastante vemos que entre mucho movimiento marcus va a lograr escaparse porque sabía que janín lo iba a lastimar realmente janín ha cruzado todos los límites queridos amigos y esto da mucha vergüenza ahora la madre de víctor está asustada porque ella pensaba que janín iba a hablar con el niño y vio que janín tenía malas intenciones hue hue ha ido detrás de detrás de marcus y marcus para poder librarse de las manos de hue hue ha logrado pues morderlo en el brazo y cuando sale huyendo no se daba cuenta que justo en medio había un tremendo hueco un tremendo agujero un hoyo como ustedes lo conozcan y marcus ha caído por allí víctor tiene el presentimiento de que algo grave y muy grave está pasando con su hijo que algo está pasando con su familia y por esto está bastante preocupado queridos amigos y se siente indignado de que está en ese lugar en la cárcel y no está para proteger a su familia veremos por otra parte pues que ésta estará enojada con janín y saldrá pues y janín se quedará como si nada hubiese pasado hue hue le hace una llamada a la madre de gary y éste le dice que marcus ha caído por un agujero y ella sabe que todo es su culpa y siente bastante temor cuando ella llega al lugar de los hechos que ya le han informado a los bomberos a las autoridades correspondientes para poder asistir en este caso vemos que ella llama a doris y le informa lo que ha acontecido y bon al ver el rostro de doris sabe que algo grave ha pasado con su hijo marcus queridos amigos y ella está asustada y aterrada unos minutos más adelante cuando ivón es llevada a la escena y ella se da cuenta de dónde ha caído su hijo pues estará con el corazón hecho pedazo mientras tanto vemos que la madre de gary estará totalmente aterrada pues ella y el cara de loco de hue hue son los culpables de todo lo que ha acontecido vemos amigos míos que luego gary le va a reclamar a su madre a decirle que como todo eso pasó y ella le va a decir que marcus había llegado a la casa en la tarde y pues que ella tomó a marco y lo llevó hacia donde janín cuando gary escuche esto no podrá creer las palabras que salen de la boca de su madre la va a regañar hue hue tratará de protegerla pero gary le dará una tremenda paliza y bien merecida queridos amigos porque él tiene que saber que lo que ella estaba haciendo no era correcto que creen ustedes que pasará con marcus quiere saber el desenlace de la búsqueda del cuerpo de marco no te pierda el próximo vídeo